La diferencia con otros métodos es que, digamos que el enfermo desde que se contagia hasta que tiene los primeros síntomas, que pueden pasar cinco días, seis días, siete días, incluso los enfermos asintomáticos no son un número, no se detecta. En cambio, con este sistema, desde el momento que te contagias, tú ya produces, excretas unos genomas del virus que ya son detectables a partir de los primeros días, con lo cual es una detección temprana. A partir de ahí hemos diseñado un sistema de alerta temprana, que es el que queremos poner al servicio, en este caso, de la Generalitat. La idea es cederles una parte grande de nuestra capacidad para que puedan utilizarlo desde ahora ya hasta final de año, que entendemos que durará. Si hay que hacerlo más, pues se hace más. Esto ya no se trata de una prueba piloto, eso ya son datos reales contrastados.